Arza Mendia va afuera con Langoni, Langoni la guarda y otra vez con el Bariño Alexis que acelera, el balón para Valentín la mató de Rabona, ¿no? Sí Barco, Simoni, Valentín se viene Boca, a ver si puede atacarse Aralegui muy bien, Alanis, córner no quiere problema, ya el fondo de Central Córdoba por eso es que en definitiva Alanis la tira al córner está, fija, pensé que era el anterior que la había parado como vos dijiste, Nacho ahí está, muy bien la categoría y la categoría de nuestro dire